¡Buenos días corazones! Sean ustedes muy bienvenidos a este su espacio matinal de ¡Un paseo por el zoológico! Animales que nos enseñan del amor de Dios, escrito por Katy Hernández de Polanco. El tema para hoy, manos para hacer el bien. El texto bíblico dice, Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos sus manos y orara por ellos. Mateo 19.13 ¿Te has fijado en tus manos? Tus dos manos son únicas. Te permiten tocar lo que hay a tu alrededor y sentir su forma y textura. Además, la mayoría usamos las manos para tocar instrumentos musicales, trabajar, comer y hacer muchísimas cosas más. ¿Sabías que los seres humanos no son los únicos que tenemos manos? Los monos, por ejemplo, tienen manos igual que nosotros, pero ellos tienen algo que los hace diferente y que me resulta muy gracioso. Pero, ¿los pies de los monos también son manos? O sea, la forma en que sus dedos están ordenados les permite agarrar ramas, pelar bananas y colgarse de los árboles usando sus pies. Eso sí es divertido. Pero, ¿sabes cuáles son mis manos favoritas? Las manos de Jesús. Jesús usó sus manos para sanar a los enfermos, multiplicar los alimentos para dar de comer a la gente que tenía hambre y para consolar a los que estaban tristes. Jesús dice en su palabra que tú y yo podemos usar nuestras manos para hacer el bien. ¿Te gustaría hacerlo? ¡Qué bueno! Recuerda, la palabra que aprendimos hoy es manos. Ahora te invito para que cierres tus ojos, juntes tus manos y oremos diciendo. Querido Jesús, ayúdame a usar mis manos para hacer el bien y para dar cariño a los demás. Amén. Bien, queridos amiguitos, hemos llegado al final de este espacio. ¡Un paseo por el zoológico! Nos encontramos en una próxima ocasión.